Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, amén. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, Cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenaza la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Cuando se me cierra en la salida Y la noche no me deja en paz Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, te iré ropa y endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el conjunto que se joda Pero siempre sigo fiel Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!